Presidenta, la Comisión de Fiscalización, tal cual lo establece la Constitución y la ley, ha garantizado el legítimo derecho de los asambleístas del cumplimiento estricto del control político y la fiscalización, en este caso que es un hecho no poco importante. Por el contrario, es un hecho muy importante. La Asamblea Nacional tomó medidas efectivas, eficaces, de redistribuir la riqueza en momentos muy delicados a las provincias de Manaví y Esmeraldas a través de una ley. Esa ley específicamente ordenaba la creación de una cuenta especial para esos defectos. Cuenta que debía exclusivamente ser utilizada para fines de la reconstrucción, así reza la ley, la norma. Sin embargo, por propia autoría y por confesión de parte se diría, el propio ministro dice que él se tomó la atribución de hacer un movimiento, un juego económico, una movilización de una cuenta creada por ley y que tenía exclusiva prohibición de movilización de esos recursos hacia otros fines que no sean la reconstrucción. La Comisión de Fiscalización tramitó esto de manera adecuada a la solicitud de tres asambleístas. La asambleísta Tain Libera, Rina Campaín y Carmen Rivadeneira. Asambleístas que tuvieron el tiempo y forma que establece la ley dentro de la Comisión para imponer sus pruebas de cargo. Pruebas de cargo que incluso fueron complementarias, tal cual lo establece la propia ley de la función legislativa por el accionar de la Comisión de Fiscalización con pruebas de oficio que sirvieron para que aquellas pruebas presentadas por las dos asambleístas fueran más complementadas con los elementos que fueron remitidos por las diferentes entidades, oficios certificados. Se dio tal cual establece la Constitución la calificación a trámite, se recibió pruebas de cargo, se recibió el ministro dando el tiempo que sea necesario para que él pueda hacer el legítimo uso de su defensa en el cumplimiento de un derecho fundamental que es el derecho al debido proceso. En ese derecho al debido proceso y producto de un análisis profundo de los asambleístas. Pero que no quedó exclusivamente, Presidenta, no quedó ese análisis de los asambleístas en las cuatro paredes aquí en la sede legislativa de la ciudad de Quito. Quiero reconocer y agradecer la participación de la Vicepresidenta de la Comisión de los Asambleístas durante todo este proceso, miembros de la Comisión de Fiscalización, porque se movilizaron a Manaví y visitamos zonas que fueron profundamente afectadas, como la zona de Tarki en Manta, como la zona del centro de Puerto Viejo. Nos dirigimos en una acción fiscalizadora que debe trascender las cuatro paredes de la sede legislativa. Una acción fiscalizadora que debe hablar con mucha claridad de que los asambleístas, más allá de nuestras tiendas políticas, debemos responder a los principios éticos, debemos responder a las demandas de la ciudadanía que en esa visita expresaron el reconocimiento de esta función legislativa, que por primera vez en la historia una comisión de fiscalización sesiona en una provincia para aprobar un informe de un juicio político. Sin duda alguna, el hecho fundamental de que el ministro haya tenido el tiempo para entregar sus pruebas, el tiempo para exponer ante los miembros de la Comisión de Fiscalización, garantiza que de ninguna forma se quiere aquí hacer ningún tipo de acción política sin sustento legal. Y en mi rol como presidenta de la Comisión de Fiscalización, no sólo era el hecho de hacer una visita simbólica a Manaví, sino era el hecho de ratificar el compromiso de la Asamblea Nacional, de la presidenta que autorizó esa visita, y de todos los miembros de la Comisión de Fiscalización, en seguir investigando todo lo que tiene que ver con la reconstrucción. Porque algunos elementos sorprendentes de contrataciones de un día al otro, se sube al portal un día, al otro día se contrata, al otro día comienza la obra, cosas que han batido todos los récords, fueron dichas en esa visita a la Comisión de Fiscalización. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la discusión en este juicio político? La discusión, presidenta, es precisamente que si hacemos una ley que determina que existe una única cuenta para manejar estos fondos, y existe una excepcionalidad para movilizar esos fondos, que debe ser determinada por el presidente de la República, y a propia confesión del ministro, ante la Comisión de Fiscalización, la Comisión dice que esa era una acción normal de una autoridad como la que él tenía, de ministro de finanzas, de movilizar el dinero de una cuenta a otra sin pedir autorización de nadie. La Comisión valoró las normas correspondientes, presidenta, los artículos, los oficios, que fueron de autoridad en autoridad, preocupación pública, pero fue más allá. La Comisión visitó Manaví y la Comisión garantiza que será parte de un proceso de investigación de toda la aplicación y la inversión de los fondos de la reconstrucción. Creo que más allá de la decisión que ojalá todos los colegas legisladores del día de hoy sea a favor de la censura, por haberse demostrado incumplimiento de funciones, por haberse demostrado que no hubo un adecuado manejo de la única cuenta del fondo, de la solidaridad, y ahí están, ustedes pueden verificar números de oficio, acciones del ministro de finanzas, ustedes pueden ver en el audio de la Comisión de Fiscalización, pueden escuchar también que en esa comparecencia el propio ministro, el propio ministro acepta que no cumplió lo que establece la ley, que era la declaratoria de excepcionalidad. Ante esta valoración y en Ciudad Alfaro, en Montecristi, en Manaví, la Comisión de Fiscalización valoró las pruebas, donde logró determinar el informe y la línea política que este informe debía tener. Finalmente, lo que nos corresponde el día de hoy es ser claros con el mensaje político que vamos a dar hacia los ecuatorianos y ecuatorianas. No puede un ministro, por más buena voluntad, por más buena gente que pueda parecer, no puede un ministro movilizar y violentar la ley, no puede un ministro hacer de la vista gorda los preceptos legales y hacer a sus anchas por salvar cierta situación. Los ministros y ministras de Estado y todas las autoridades que son sujetas a fiscalización y control político tienen que apegarse a la ley y a la norma, a sus deberes y obligaciones, y tienen que responder ante la Asamblea Nacional sus actuaciones. Ya basta de pensar que aquí podemos hacer lo que nos da la gana y no respondemos ante nadie. Para eso, la Comisión de Fiscalización estará trabajando firmemente en evidenciar si es que alguna autoridad sujeta control ha incumplido sus deberes, ha incumplido sus responsabilidades, ha violentado la Constitución o ha violentado las leyes. Que nosotros mismos, colegas, las construimos. Somos nosotros los llamados a vigilar profundamente el cumplimiento de las leyes. Somos nosotros los llamados a vigilar, a estar atentos, y en este caso a censurar, como lo establece el informe, la Comisión de Fiscalización. Nada más ratificar que la Comisión de Fiscalización tiene una gran responsabilidad, Presidenta, pero sin el trabajo colectivo de todos los asambleístas, sin el compromiso permanente de una Asamblea Nacional que debe demostrar al pueblo ecuatoriano que las instituciones cumplimos nuestro deber y que las instituciones estamos para velar por sus recursos, por sus derechos, por su vida, por su futuro, no lograremos salir adelante. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta René Yandú.